Son dos sectores, colectivos, el del radicalismo y el del peronismo, que viene a disputarle a viejos justicialistas y a viejos radicales la participación dentro del partido y la gobernación de la ciudad. Hay dos proyectos colectivos y dos proyectos claramente individuales encarnados. Uno por Placenzotti, que no ha tenido ni siquiera la valentía de enfrentar una linterna a Hernán Bertossi, y el otro, y que cuando gobernó lo ha hecho renovando siempre los mandos inferiores, pero nunca los mandos superiores, y el otro lo encarna el doctor Príncipe, que ha hecho lo mismo. Ha renovado siempre los mandos inferiores y siempre ha conservado el poder en los mandos superiores en un proyecto claramente individualista, que nada tiene de colectivo, y yo siempre digo, para muestra basta un botón, Freddy. El último que quedó afuera del proyecto colectivo de Príncipe, el famoso proyecto colectivo que él decía, es Juan Esteban Vivalda. Nadie se pregunta por qué Juan Esteban Vivalda no está en las listas. ¿Qué pasó con Juanchi? El dirigente peronista que más votos había sacado en la última elección. ¿Por qué no participa en esta elección? ¿Por qué se va a su casa? ¿Por qué no sigue trabajando en política? Eso marca el nivel de individualismo y de personalismo al que sometió Príncipe al Partido Justicialista. Y otra cuestión que quiero que... ¿Vivalda está trabajando en el sector de ustedes? No. ¿Lo ha convocado usted? Nosotros lo hemos convocado. Nosotros tenemos una excelente relación con Juanchi, pero Juanchi no trabaja en nuestro sector. Hemos hablado algunas cuestiones con él, pero bueno, queda off the record, como decimos siempre. Pero es una lástima que un dirigente tan valioso como Juan Esteban no forme parte de las listas y no forme parte de la renovación del justicialismo. Y otra cosa que también vemos en este escenario electoral es que, esperemos que no pase, pero a priori lo empezamos a ver, es que la sociedad sancarlina está encerrada en el debate Príncipe Casensotti. Y nosotros lo decíamos hace dos semanas en el diario. Es una discusión que atrasa. Es una discusión que atrasa, que no le sirve a la comunidad y que le sirve solamente a ellos. Son dos proyectos individuales que están pugnando para sostenerse en el poder, uno para sostenerse, el otro para renovar, y están llevándola a la discusión al plano personal. Como siempre lo han hecho, porque saben que la gente vota a las personas. Entonces, como ellos saben que la gente vota a las personas, ellos tratan de imponer sus personalismos por sobre las ideas, por sobre los proyectos. Y la gente tiene que votar ideas, tiene que votar propuestas, tiene que votar proyectos, tiene que animarse al cambio, tiene que dar un salto de calidad. Cualquiera de los espacios políticos que estamos pugnando en esta elección puede gobernar mucho mejor que Príncipe y mucho mejor que Presencia Sotil. Es cuestión de animarse a cambiar. No has mencionado ni a Rodrigo Relancio ni a Adriana Bonillo. Perdón, perdón, perdón. Solamente digo con respecto al PRO, que el PRO hasta este momento en la ciudad tiene cero trabajo político. Y lo digo con respeto, porque el PRO hasta este momento, hasta esta elección, tiene cero trabajo político. Después de la elección, lo invito al PRO, bienvenido, y lo invito a que siga trabajando por la comunidad. Porque como decíamos antes, la elección es solo una foto en la vida institucional de un partido político y un espacio político. Hay que trabajar todos los días, presentar propuestas, presentar proyectos, y no entender que la elección es el todo. Con Adriana Bonillo, digamos, tenías una relación tirante con el consejo. No, no, con Adriana no. Tenemos una muy buena relación. ¿Cuál es tu concepto del no? Porque yo me recuerdo en debates acalorados. No, no, no. Yo lo que creo también es que el PDP en San Carlos Centro también tiene que plantearse una renovación. Lo digo, valoro el esfuerzo que hace Adriana, la considero una dirigente importante en la ciudad, pero también tiene que plantearse una renovación. Por eso digo, el escenario está fragmentado generacionalmente entre los jóvenes que venimos a discutir en el escenario político nuevas ideas, nuevas propuestas, y aquellos que pasan los 50 y que forman parte de las viejas estructuras de la política. Ahora, ¿no es plantearlo en términos generacionales? Es que hay que plantearlo en términos generacionales. Hay que plantearlo así en gente mayor y en gente menor. No, yo digo, puede haber gente mayor que tenga ideas renovadoras, que tenga propuestas renovadoras. Eso lo vamos a ver en esta campaña. Por eso invitamos a la gente que observe las plataformas de los candidatos, que observe las propuestas, que observe las ideas y que observe qué ciudad le proponen, desde dónde partimos y qué ciudad le proponen para los próximos 20 años, atravesando distintas generaciones y atravesando también distintas elecciones, distintos mandatos de intendente. Martín, yo les preguntaba ayer al ingeniero Placenzotti y es una posición humilde que tengo, que la oposición al oficialismo actual está fragmentada. Hoy todos los candidatos que se postulan, excepto Príncipe y su lista de concejales, todos los otros que se postulan son opositores. Digamos, el discurso de Matías, las palabras de Matías, las palabras de Placenzotti, las palabras del contador Bertós y las palabras de Bonino, vamos a escuchar en las próximas horas de esta relación, son discursos opositores. El haber fragmentado tanto la oposición, ¿no le quita posibilidades a la oposición? No sé si le quita posibilidades, se divide la torta como quien dice, pero es como decíamos antes, nosotros somos un espacio que hace muchos años que viene trabajando, que estamos firmes, que presentamos todo tipo de proyectos y la verdad que creemos que podemos gobernar la ciudad, no tengo duda, y como te digo, el PRO es nuevo, como bien dijo Matías, nosotros ya somos un espacio firme en la ciudad y pienso que, bueno, tenemos que afrontar esto, así sea con tres candidatos, cinco candidatos, nosotros vamos a trabajar de la misma manera. Pero, bueno, otra cosa que quería reforzar con lo que dijo Matías es que, bueno, ustedes recordarán, son un poquito más grandes con todo respeto que yo, pero recordarán cuántos años hace que estamos discutiendo Benzo, Principio, Placenzotti y lo único que discutimos en la ciudad es con esos tres nombres. Me parece que no hay que tener miedo al cambio, me parece que lo nuevo puede gobernar la ciudad tranquilamente, que la gente tiene que votar ideas, no voy a imponer el voto, diríamos, pero me parece que la gente tiene que votar ideas, que tiene que votar proyectos, que no tiene que tenerle miedo al cambio y que, bueno, tiene dos posibilidades, o seguir gobernando el doctor Príncipe, que ya sabemos que no puede dar más que lo que dio, está demostrado que en ocho años no pudo dar más que esto, o si no, elegir el autoritarismo recargado que viene de la mano de Placenzotti y no hay que tener un poquito de memoria y saber elegir y no tener miedo al cambio. Voy a resaltar eso siempre. Nosotros tenemos la capacidad de, demostramos tener la capacidad de presentar proyectos sumamente para transformar la ciudad, como quien dice, y creo que estamos en un espacio muy maduro como para poder dirigir la ciudad. Les agradezco muchísimo. Para cerrar, Freddy, sería bueno, digo, ¿no?, que todos los candidatos podamos hacer un gran debate, no solamente en los medios. Pienso también que cada candidato podría en el centro de exposición exponer qué plataforma de gobierno tiene para los próximos 20 años de nuestra ciudad, para que la gente pueda acercarse, cada cual exponiendo sus ideas, cada cual exponiendo sus proyectos y cada cual demostrándole que las ideas están antes que los personalismos, que las propuestas están antes que las personas y que cada uno pueda mostrar su plataforma de gobierno a todos los ciudadanos y decirles de frente qué es lo que piensa hacer los próximos 20 años y cómo va a transformar la realidad en cada una de las áreas y en cada uno de los temas candentes de nuestra ciudad. ¡Gracias!